¿Qué es el resultado de un proceso sistémico de ideas y de eventos? Con Oscar Pantoja, guionista del libro, ya habíamos trabajado un acercamiento a una biografía de García Márquez. Entonces descubrimos que un nicho interesante para explorarse es la novela gráfica y pues si tenemos algo a demostrar en la literatura latinoamericana para el universo de la literatura es la obra de García Márquez. Entonces lo que quisimos fue hacer un homenaje a la vida de García Márquez, pero sobre todo contar él como el germen, como la semilla de su estilo narrativo y de su estilo literario. Entonces eso es lo que hicimos con Gabo Memorias de una vida mágica. Creo que lo más interesante y como el gran aporte que yo diría de este libro para los tiempos que corren y para la cultura como está en este momento es dejarle un mensaje a los lectores en cuanto a que si trabajan con tesón, si creen en sí mismos, si no renuncian a sus sueños, pueden alcanzar grandes metas. En el caso de García Márquez, pues el novela y la verdad suena pues como un poco inocente, un poco naif, pero la verdad es que si tuve los grandes medios de comunicación es precisamente el dinero fácil, la trapizonda, la corrupción, la única forma de ser millonario en este país es con el modelo de los nules. Mientras que con este libro lo que encontramos es el trabajo de un ser humano maravilloso que cree en sus valores y que cree en su propio talento para sacar una obra adelante.